Al igual que en el distrito de Necochea, el Frente Cambiemos logró cómodos triunfos en los vecinos partidos de Lobería y San Cayetano, gobernados por intendentes radicales Juan José Firamonti y Miguel Ángel Gargaglione, respectivamente. En San Cayetano Cambiemos logró 2.753 sufragios, seguido por el Frente Un País con 1.724, Unidad Ciudadana, 736 adhesiones y el Partido Socialista, 221 sufragios en el cuarto y último lugar. Con estos guarismos en San Cayetano ingresarán al Consejo Deliberante José Isasmendi, Ana Paula Mancino y José Martín Troeselgar por Cambiemos y Lucas Altamirano y María Carolina Cosentino por Unidad Ciudadana. 6 ediles serán de Cambiemos, 2 del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana y 2 de Un País. Pasando al Consejo Escolar San Cayetanense, también mayoría absoluta para el oficialismo con el ingreso de Alejandra Rosana Santos y Diego Damián Martino. Un total de 7.196 ciudadanos en el distrito vecino estaban en condiciones de votar y lo hizo el 78,67%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!